Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender. Bienvenidos a mi canal ¿Cuál fue la decisión final sobre, Osge y Ajiz Bobberk de Mirsi? Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Osge y Ajiz y Bobberk de Mirsi, una de las parejas más populares del mundo televisivo turco, se encuentran entre los nombres que han estado en la agenda de las revistas últimamente. Las últimas decisiones de esta pareja, que llama la atención con cada movimiento y atraen una base de fans, se han convertido en motivo de curiosidad. Aquí están los detalles de los acontecimientos recientes de Osge y Ajiz y Bobberk de Mirsi y la decisión crítica que tomaron. El comienzo de su amor, de la amistad establecida al gran amor. Osge y Ajiz y Bobberk de Mirsi se conocieron en el set de la serie de televisión, Yemin, y descubrieron el fuerte vínculo que los unía. Esta relación, que comenzó como sólo una amistad comercial, se convirtió con el tiempo en un profundo amor. La pareja, cuya armonía en la serie también se reflejó en sus relaciones en la vida real, ganó una gran base de seguidores en poco tiempo. Osge y Ajiz y Bobberk de Mirsi, que utilizan activamente las redes sociales, suelen compartir fotos y vídeos tomados juntos. Estas publicaciones atraen gran atención por parte de sus seguidores y reciben miles de me gusta cada vez. La pareja, especialmente quienes comparten sus momentos románticos y los momentos especiales que pasan juntos, fascinan a sus fans. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.